Las novedades tristes tuvimos ayer en la audiencia. No se llegó a ninguna solución. Bueno, sabíamos que la audiencia de mediación en una fiscalía no es el ámbito para arreglar a un trabajador. Por cierto, agradecerle a la gente de la municipalidad que fue y ofreció ceder sus instalaciones para que los ministerios, si quieren citar a los empresarios, lo citen ahí. El Ministerio de Nación no apareció, el sindicato no apareció. Y el señor Juan Silveira y la doctora de León y la doctora Goyeneche, bueno, son las que pidieron que terminemos de manifestarnos en la vereda, que le desalojemos el ministerio. Que sí, llaman a audiencia, pero con el ministerio desalojado. Lo que le preguntamos, bueno, si ustedes llaman a audiencia, ¿se va a resolver enseguida? Y no, hay que llamarlo, él puede no querer presentarse, pasar a tres o cuatro audiencias y después, ¿qué? Y después un juicio, ¿un juicio a quién? A la nada. O sea, lo mismo que ofrecen desde el 9 de diciembre, no hacerse responsable de su trabajo. Bueno, la carpeta pasó a fiscalía, cosa que lógicamente nos asusta, porque ahora depende de un juez o de un fiscal, de que el futuro de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que le asusta? ¿Los tiempos de la justicia? No, nos asusta que se venga el desalojo, porque eso es lo que pide Juan Silveira del ministerio. Creo que es de La Plata o de Tandil. Y lógicamente, él viene acá a resolver problemas y se va a su ciudad otra vez y nos deja a nosotros con todo... En la calle nos quiere dejar, realmente nos quiere dejar en la calle. ¿Las instancias de mediación han terminado ya? Terminaron, sí. La carpeta pasó a fiscalía. Por eso estamos asustados. La noche vino alguien de la fuerza policial, así, como avisándonos de gauchada que a las 3, 2, 3 de la mañana iban a entrar. No dormimos, porque estamos muy nerviosos. Le preguntamos al abogado si podía existir esa posibilidad. Y dice, puede ser que sí, puede ser que no. O sea, los tiempos de la justicia no los maneja un abogado, los maneja la justicia. Y nosotros deseando que ojalá que ese juez, ese fiscal, en vez de mandar a golpear al trabajador, diga, señores Ministerio de Trabajo, señores del SOIM, háganse cargo de esta situación, llamen a audiencia y hagan su trabajo, que es lo que pedimos. Simplemente que hagan su trabajo.